Los datos en España son cada vez más preocupantes. El 34% de la población adulta española fuma diariamente y el tabaco genera más de 60.000 muertes al año en nuestro país. Unas cifras que se han incrementado en los últimos años debido a un mayor consumo entre las mujeres y a un adelanto de las edades en las que los más jóvenes dan sus primeras caladas. Ante esta situación, varios hospitales valencianos decidieron realizar una campaña especial el pasado 31 de mayo con motivo del Día Mundial sin Tabaco. En el hospital de Alcoy se instalaron varias mesas informativas y tuvo lugar unas jornadas para concienciar sobre los efectos negativos de este hábito. Estamos explicando a la gente que no debe de fumar, que se lo tiene que dejar y a los chavalines que pasan por aquí les estamos diciendo que ni empiecen a fumar. Un importante gasto para el consumidor y para el Estado ya que cada año España destina 15.000 millones de euros a combatir enfermedades consecuentes del tabaco. Son de diferente índole y pueden afectar a varias zonas del cuerpo, no únicamente a la capacidad pulmonar. En el caso de la neumología vemos enfermedades respiratorias crónicas, vemos cáncer de pulmón, pero los cardiólogos y los neurólogos ven ictus, ven infartos de miocardio, y realmente el tabaco cohesiona muchísimas enfermedades, con lo cual nosotros normalmente vemos lo que es una prevención secundaria, intentar hacer que el paciente fumador deje fumar. El tabaco perjudica tanto a la persona que fuma como a los de su alrededor, porque hay muchas muertes en España de fumadores pasivos que nunca han probado el tabaco. Aparte también, a partir de los 45 años vemos muchos ingresos en planta de fumadores que no pueden respirar, tienen muchas mucosidades, también te cansas mucho más, por no hablar del gasto económico que tiene el tabaco. Los profesionales sanitarios juegan un papel determinante en la búsqueda de soluciones para combatir este vicio. Mientras la administración organiza campañas de prevención en los centros educativos, médicos y enfermeros tienen la oportunidad de tratar directamente con el fumador. El primer paso es buscar la confianza del paciente. Simplemente preguntar, ¿vos te fuma? Y si digo sí, pues intentar ahí clavar un poco de la cuña y decir, ¿Voldría dices de fumar? Ese sería el primer punto, el primer arranque de ahí de intentar que esa persona conté a nosotros para acompañarlo en la deshabituación tabáquica. Este Día Mundial sin Tabaco, celebrado en el Hospital de Alcoy, contó con un concurso de dibujo en el que participaron alumnos de varios institutos cercanos como parte de la campaña para concienciar a los adolescentes sobre los efectos negativos de la nicotina.